Juegos del hambre, capítulo número 1 con Shai Vamos a ver cuánta gente llega, por ahí ya llegó otro Y acá, de mi lado, de mi lado No, yo vi que por aquí cayó Por ahí cayó, pero no, no cayó siempre Siempre no cayó, dos minutos para que empecemos Estamos los dos nada más ahorita Este, vamos a hacer equipo Vamos a hacer equipo Vamos a ver cómo nos va, mira ya llegó, pero 1, 2, 3, 4 Se dejó venir la gente Fuimos los puntuales en todo el amor Diamond Flower Uno se está poniendo por allá una armadura Si alcanzo a ver Un minuto y medio para que empiece, ya están brincando Ya llegó más gente Allá veo los cofres Allá estás tú Y bueno Aquí yo había visto a alguien Hay lag, hay lag Bueno, no se... No sé, creo ya se compuso Ya se compuso lag Lo veo cámara lenta, lo veo cámara lenta Mira, 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 mira El juego, bueno, ya empezó un poquito mejor He visto un puente y una casa A ver para ahorita, a ver para dónde nos vamos Pero... Tienes segundos para que empiece Mira, ya puse el mapa, todo lo que da Y allá veo una casa Al final de aquellos Y arriba veo la mesa de crafteo Y allá veo agua Y yo estoy viendo desde muy cerca Y vámonos que ya va a empezar, ya va a empezar Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vámonos, es hora de correr Pego un brinco grande Que me voy para dentro del agua Que alcanzo pantalones Acá, ¿qué hay? Acá ya no hay nada Yo que tú me iba Vámonos Vámonos, alcanzó un diapante No alcancé nada No alcancé nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por el bosque, por el bosque Sí, pero todo es bosque, todo es bosque ¿Te buscó? ¿Qué traes? Ya, 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 ya te vi ¿Vas atrás de ese? ¿Traes algo? ¿Traes armas? Vámonos a la casa Vamos a la casa a ver si encontramos algo Para matar a este que viene acá atrás de nosotros ¿Encuentra cosas? ¿Encuentra cosas? ¿Encuentraste? Acá que hay nada Acá no hay nada, acá tampoco hay nada Vámonos, vámonos Mira, aquí hay una mesa de crafteo Más fácil para no ir hasta el centro Si en caso de encontrar cosas Mira, por ahí hay uno solo Vente, vente, vente Vamos a matar a ese Vamos a matar a ese que está allá Correle, correle, correle ¿Si me sigues? Ya se fue Se fue, se fue ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que no te veo? Te me has perdido, te me has perdido ¿En dónde, en dónde, en dónde, en dónde? ¿En dónde? Ah, es que vi uno que traía Acá anda uno Acá anda uno, acá anda uno Vente, 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 vente Aguas, eh, aguas No lo podemos atacar ¿Tú traes espada? Yo no traigo espada Yo traigo nada pero de madera Acá veo un cofre, me encontré en cofre Aquí zapatos, hierro Una papa, un peto Una de oro, ya tengo dos de oro Me faltan dos palitos Y una armadura, ¿qué más ponemos? Un peto, zapatos Nada más nos faltaría lo que sería una espada Aquí no cargo bien el mapa Acá creo veo otro cofre Acá que hay Te faltaron los zapatos Me pongo los de hierro Nos regresamos, nos regresamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que voy para allá Seis minutos tu start-up Caña, caña, caña Ya te veo, ya te veo Voy para allá Que mira aquella casa, ¿ya la viste? Está muy grande ¿La del árbol? ¿Esa es la que quieres ir? Vente, vente, vente Es que hay unos cofres O ya los abrí Allá está toda la gente De ese lado Ya los abrí Ya los abrí Vente, 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 vente Es que si traes espada Podemos matar a ese Vente, vente, vente Hay que atacarlo de sorpresa ¿Sí puedes? Sí, sí Es que yo no traigo Con que trajera palitos Llegale tú de adelante Y yo de atrás ¿Sale? ¡Sale, pégale, pégale, pégale! Pégale, 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 pégale Que no me hace daño Ya lo matamos Viento, ya lo matamos Que viene uno atrás de nosotros Cuidado que viene atrás de nosotros ¿No? Por aquí se me figuró verlo ¿No? Allá está abajo, míralo ¿Ya lo viste? Ah, de ver, ya lo vi Allá está abajo Traes espada Preseme una espada Traes una de palo Preseme una espada de palo Preseme una espada de palo ¿O de qué? La que tengas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo Dame una espada Acá atrás de ti Atrás de ti Que ya viene para arriba Ya viene para arriba Ya viene para arriba Vamos Ya corrió Ya corrió Que lo matamos Que lo matamos Que lo matamos Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Que me pegas a mí Que me pegas a mí Se da por vencido Se da por vencido Correle, correle, correle Que yo le hago No le hago daño No le hago daño Porque trae mucho Mucho Armamento Que ya se me va Que ya se me va Vamos a matar a este Y darle la armadura Que trae ¿Traes espada? Sí, pero Correle ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me hace tanto daño Correle, 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 correle Correle ¿Dónde encuentro una espada? Calmado, calmate, 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 calmate Lo maté Traigo palitos Bueno, voy a craftear Por allá vi una La casa La primera casa que nos encontramos Para poder craftear este La espada de oro Porque ahí tengo oro Vamos a hacer una espada de oro Y bueno Vamos a comer Yo ya conseguí un peto Así que voy a dejar las demás armaduras Que no sirven para nada Bueno, así van a servir Cuando se me acaben las demás Esta Nos ponemos este Nos ponemos pantalones Ponemos los zapatos Estamos a full de oro Te dejo una Una espada en un cofre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está la casa Acá está la casa Y ahora sí Estamos equipados a full A full Equipados a full Por aquí Vamos a agarrar este Y Ya estamos separados Porque yo estoy Otra casa Oh, oh, oh Un palito más Es que no vi No vi un palito más Si me hubiera podido hacer un pico de Un pico de A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Si no estoy más que equivocado Si no estoy más que equivocado Puedo encontrar un palito En alguno de estos cofres Un palito, un palito, un palito Necesito solamente un palito Un palito, un palito, un palito, un palito No tengo un palo Aquí me encontré esto, esto Me regreso Aquí no hay nada Esto me puede servir Aquí tampoco hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí ya vi esto Y bueno, vamos para acá Estamos como a un minuto De que empiece el deathmatch Un minuto En ese minuto podemos hacer algo Aquí que encontramos Aquí tampoco hay nada De este lado Tampoco hay nada Allá que veo la cueva Un minuto Ahora sí estamos a un minuto de empezar Y por aquí Si no más me equivoco Había unos cofres Aquí hay un cofre Que no encuentro lo que necesito Que yo tengo un palo Y al parecer nos vamos a matar Entre los dos Nos vamos a matar los dos Nos vamos a matar los dos Nos vamos a matar los dos ¿Dónde estás? Que no veo a nadie Que yo me pongo Me pongo el armazón Que por allá veo una casa Veo una casa por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Vamos a ver Que encontramos Que encontramos Que encontramos Ahí hay un cofre A simple vista Lo alcanzo a ver ¿Qué pasó? Mi espada Crafteada Se me ha perdido Corro, 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 corro Si corro Alcanzo a hacerme De volada ¿Qué pasó? ¿Por qué se...? ¡Vierde! Ya empezó, ya empezó ¿Quién está? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vio, a mí se me apagó Oye, ¿quién me mata? ¿Quién me mató? Me mató Me ha matado Buena partida Nos aventamos ahora En los juegos del hambre Que sería el capítulo 1 Nada más pudimos grabar un episodio A ver si en la próxima grabamos más Que fue una sola partida nada más Y a ver A ver en el segundo A ver cómo nos va Vamos a ver si Shai Se puede conectar ahorita Si no, pues ya Nos vemos En otro video ¡Vámonos!